La Organización de las Naciones Unidas estima que durante este tiempo de confinamiento alrededor de 7 millones de mujeres en el mundo tendrán embarazos no deseados. En el Salvador de enero a marzo de este año, el Ministerio de Salud registró 15.458 nacimientos en los hospitales de la red pública. Esta cifra podría incrementarse en los próximos meses. De hecho, la existencia de anticonceptivos ya son escasas en algunos países y su compra está limitada no solamente por esta cuarentena, sino también por las restricciones y paralizaciones en todas las redes de comercio internacional con el cierre de vuelos y también de puertos para la llegada de productos. De continuar la situación por seis meses, 47 millones de mujeres no tendrían acceso a anticonceptivos en países como los de América Latina y el Caribe, así como África. Es particularmente preocupante en América Latina, donde la habitabilidad de gran parte de nuestra población es precaria. Y en medio de esta cuarentena son limitados los servicios, particularmente los que respectan a salud sexual y reproductiva. Las mujeres embarazadas, según la ginecóloga Rocío Márquez, se encuentran en la categoría de personas vulnerables ante el COVID-19. En primer lugar, porque su sistema inmunológico se encuentra debilitado y los pulmones están contraídos, es decir, requiere de más oxígeno. Pero no todo es negativo. También es importante conocer si el coronavirus puede traer consecuencias para el bebé. No existe un estudio científico que afirme que el virus traspasa la barrera útero-placentaria, por lo cual no va a dar malformaciones congénitas ni una transmisión congénita hacia el bebé. La lactancia materna no está contraindicada en este tipo de pacientes. También resalta la importancia de continuar con los controles prenatales. Toda paciente con un embarazo de 37 semanas o más debe de consultar y llevar sus controles prenatales porque es importante realizar estudios para ver el corazoncito del bebé, para ver el crecimiento del líquido, cómo está, por lo que es importante tomarle también una ultrasonografía. Recomiendan que las mujeres embarazadas deben usar mascarilla, mantener el distanciamiento social de dos metros, lavarse las manos con jabón durante 20 segundos o utilizar alcohol gel y alimentarse saludablemente. En caso que presente algún síntoma de coronavirus, marcar al 132. Este es un informe de Marcela Rivera. Este es un informe de Marcela Rivera.